Estudia una segunda carrera en el CENATI y destaca en el mercado laboral. Tú que eres egresado del CENATI, tienes la opción de seguir una segunda carrera, desarrollando un programa de complementación en corto tiempo y en una especialidad afín a la que ya concluiste. Este programa de complementación ha sido diseñado para ti, egresado del CENATI, para atender tus necesidades de especialización o para incrementar tu empleabilidad. Te apoyamos a desarrollarte profesionalmente para que seas un agente que aporte a la productividad y competitividad de la industria. Al finalizar el programa, lograrás el título a nombre de la nación, incrementarás tus posibilidades de insertarte laboralmente, perfeccionarás tu perfil técnico en corto tiempo, desarrollarás un sólido programa que combina la tecnología y la práctica intensiva. Puedes estudiar en las noches y fines de semana, solo necesitas ser egresado del CENATI de alguna de las especialidades que se detallan a continuación. Infórmate sobre las opciones de segunda carrera acercándote al centro de formación más cercano. ¡Te esperamos! ¡Gracias! Gracias.